buenos días desde por la mañana aquí estamos son las 7 de la mañana vamos tardísimo ya estamos sintonizando a p5 por 1 fm y vamos de camino a sol a por nuestro iphone temporalmente luego os contamos más detalle ok no todavía no pero no pasa nada estoy acostumbrado a que los los compañeros que es nuestro guionista el famoso licenciado como el famoso licenciado no lo sé josemiguel hay que bajarte el suelo bueno démosle el punto a david mi punto me contando que esa opción es correcta según nuestro guionista hemos entrado finalmente ya que está david con su clamante nuevo iphone 10s max grande muy grande hola chicos bueno aquí estamos ya con los iphone los de exposición el unboxing llega enseguida no os vayáis pero aquí está el iphone 10s max y aquí está el iphone 10s dos dispositivos que en mano efectivamente se nota una gran diferencia bueno la pantalla yo creo que tiene una dimensión es considerable es en el modelo max eso es evidente aquí por lo muestro es más grande es más grande eso es será cuestión de hacerse todos aquellos que hemos estado tanto tiempo durante tantos meses con este dispositivo ahora tenemos que acostumbrarnos a la pantalla más grande en el caso de querer el max las diferencias ya lo diremos en el review en nuestras primeras inversiones a priori no son tantas veremos qué tal la diferencia de autonomía vamos a tener los dos dispositivos y podemos comparar también muy buena bueno como el equipo de al principio 5 pruno nunca paramos pues me he traído la oficina móvil que es el ipad pro y mientras configuramos los nuevos apple watch los nuevos iphone pues lo voy redactando sobre la marcha para que tengáis la actualidad pues al momento gracias al ipad pro bueno chicos ya estamos aquí ya estamos preparados para hacer el unboxing pero antes queremos dejar claras una serie de cosas estos teléfonos los hemos comprado en apple para tenerlos listos hoy para poder traerse el vídeo lo más pronto posible porque como canal de información sobre apple pues queremos tenerlos el primer día al menos el primer día que salen a la venta ya que al final no hacemos análisis en todo el año eso para dos teléfonos que salen al año pues tenemos que hacer los primeros una vez dicho esto hay que decir que los teléfonos la verdad es que son son increíbles son increíbles son increíbles y que sepáis que los podéis comprar en japón que esos son los que vamos a comprar nosotros nosotros en realidad hacemos un unboxing que nos va a doler poco porque dentro de unos días lo vamos a hacer ya tranquilamente en nuestra casa con los que nos mandan ellos nos han pedido y vamos a hacer una aclaración el año pasado tuvieron algunos problemas de reserva hacer pero fue un problema totalmente ajeno a japon ap se vio desbordada era generalizado era generalizado no había provee o sea no había teléfonos del tipo en ninguna tiendas ni siquiera tiendas online de hecho para hacer reservas en apple tenías que estar de un mes también está diciendo o sea hacer sin miedo la reserva en este año parece que no hay tanto problema de esto porque porque en breve en breve van a salir las reservas en firme bueno lo dicho vamos a empezar con ello mientras los abrimos los mostramos este es el iphone 10s max y este es el iphone 10s normal hay que decir que el dibujo está hecho a escala real es decir es lo que ocupan realmente estos dos dispositivos los hemos cogido para poder hacer este vídeo pues en color dorado que es el color novedoso verdad es el color nuevo y hay que decir yo me el teléfono más bonito sin ninguna dudas de los que ha sacado de los que ha sacado de es una pena que el año pasado el color dorado porque ya era ya promete yo creo que tenía muy claro que este año no iba a tener tanta innovación necesitaban algo algo de cambio el color dorado es precioso vamos allá quitamos la pestañita vamos con el iphone 10s de 64 gigas de 64 gigas el presupuesto es lo que hay fíjate el perfilado aquí como siempre hace unas hace unas carcasas de cajas hay que decirlo impresionante hay un relieve que se nota bueno abrimos la caja evidentemente aquí no hay nada dejamos la tapita aquí y aquí encontramos el famoso manual o el famoso librito con las instrucciones con la garantía las pegatinas los stickers como dice nuestro amigo tecno fanático aquí los stickers aquí están las pegatinas saludo a josé saludo a josé que también está me consta porque he visto twitter que estaba ahí trasnochando porque en eeuu es de noche no están ahí trasnochando para tener el teléfono y aquí tenemos la bestia y aquí tenemos la bestia aquí tenemos el nuevo iphone vamos a levantar lo de la solapita inferior como hemos dicho color dorado la verdad que en cuanto a tamaño es perfecto es precioso al que le gustará el iphone 10 le iba a gustar este dispositivo sin lugar a dudas vamos a dejarlo un momento aquí separado para mostrar lo que hay en la caja que bueno no es muy novedoso encontramos un cargador de carga rápida no 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 es carga rápida aquí encontramos los auriculares los earpods que no airpods y aquí estamos directamente conector de carga usb conexión lightning veremos si puede ser quizás este último año con este tipo de conexión quién sabe a lo mejor año que no nos vamos a lo sbc ya veremos ya veremos y como decíamos aquí está el cargador vale ya vamos con el iphone 10s max lo mismo en la parte inferior deslizamos esto se agradece quieras o no el hecho de no tener que estar con un cúter y tal hay que decir que en este envoltorio en el que lleva el teléfono ya tenemos un poco de experiencia porque la primera vez que venía el teléfono envuelto con la pestallita casi lo tiramos efectivamente tiramos de él y salió volando el teléfono así que de hecho en australia uno se le calló aquí está libro lo mismo que hemos mostrado en el anterior eso es y aquí está el modelo max que evidentemente es una belleza es muy grande muy grande pero es precioso fijaros qué color que dorado más bonito es como no es el típico dorado no es como el dorado que conocemos de hecho los relieves el metal de los laterales yo creo que tiene un tono un tono más fuerte no es tan light como el como el que existía el otro tono y aquí estáis viendo lo mismo los auriculares debajo está el conector el cable lining el adaptador de corriente y demás vale estoy encendiendo este dispositivo porque ahora ya vamos a apartar las cajas y vamos a poner uno al lado de otro me gustaría explicar esto bien es decir el 7 plus tenía unos cortes aquí que hacía que la pantalla tuviera mucho mucha o sea estuviera muy mal aprovechado y entonces y hacía que el teléfono fuera enorme así no parece tan grande si yo te quito el teléfono no parece tan grande verdad pero en manos y en manos es una raqueta de ping pong voy a empezar a utilizarlo bueno aquí estáis viendo el galaxy note para que veáis la diferencia de tamaño entre entre el iphone 10s max y el galaxy no así en paralelo muy muy parecido ahí estáis viendo muy parecido la verdad que si el note es un poquito más largo que estáis viendo pero el iphone es un poquito más ancho personalmente yo prefiero un poquito más ancho y menos largo si eso también lo es cierto aunque si hablo de tamaño el idóneo es este es ahora es posible ya os contaré en un vídeo la semana que viene que tome una determinación que a lo mejor la gente no espera porque ha habido cambios de última hora en mi ecosistema si estamos haciendo un poco de hype ves lo que te digo fer el dorado de los laterales el acero dorado es completamente distinto del antiguo del antiguo teléfono es muy bonito y el y el lacado que tiene por detrás el dorado me encuentro una diferencia que no sé si estaba en el iphone 10 tenemos un una raya una línea que es la de la antena si como ahora es dual sim porque voy a asegurarme pero fíjate fíjate que tiene una aquí otra arriba que tiene un iphone 10 por ahí es que fíjate la diferencia fernando fernando ya no es fíjate ya no tiene los mismos agujeritos efectivamente no está en el ahora es diferente ya no es exactamente igual la parte claro que la derecha tenemos tenemos un altavoz los micrófonos y otro altavoz o sea esto no son dos altavoces ok o sea es el altavoz sólo está aquí lo que hay mucha gente que nos decía el altavoz de la izquierda no suena es que no sólo no es un altavoz ahí tenemos un iphone 10 y aquí el iphone 10s y el 10s max ahí estamos viendo cómo se diferencian por la raya de la antena diréis porque así de repente sale esto estamos haciendo un poco de trampa hemos hecho un paro en mitad del unboxing para desayunar es una trampa necesaria que aproveche que estás comiendo el señor yo le diría un calamar a la cara hombre un hay calamar un bocata de calamares y rick hay como un profesional con su bocata también pero en la web es el multitasking ya os decimos david y yo los vídeos visitar la web que siempre hay gente ahí currando a todas horas ahí está ricky 24 horas 10 apetejo por 1.com vale ya hemos vuelto aquí estamos con los dos dispositivos ya configurados hemos conseguido configurar ambos a la derecha el iphone 10s max voy a ponerlos en la mesa para que los veáis bien y al lado tenéis el iphone 10s de acuerdo aquí ya de primeras estamos viendo pues eso la diferencia que hay de tamaño estamos viendo iconos más grandes en el iphone 10s max bueno sí que me interesaría sobre todo ver pues por ejemplo cómo están optimizadas las aplicaciones por ejemplo vamos a ir a la vista así general del calendario vamos a darle aquí vamos a permitir septiembre y aquí estáis viendo por ejemplo cómo se vería una aplicación nativa de apple en un dispositivo y otro el aprovechamiento de pantalla se nota por ejemplo a que aquí estamos viendo cómo llega el 2019 y aquí no consigue llegar a la pestaña de 2019 estamos viendo como pues oye se nota un mayor aprovechamiento o sea que no es simplemente que las aplicaciones se estiren que las cosas sean más grandes sino que por ejemplo apple sí que está aprovechándolo a las dimensiones del nuevo dispositivo no es ser pesados vamos a volver a nos vais a estar oyendo mucho fotografía computacional porque hemos estado hemos tenido antes un debate aquí entre todo el grupo de apple 5 por 1 y pensamos que ya cada vez no va a ser tan importante a ver entre comillas la gente que nos echa encima no va a ser tan importante el tema de lentes va a seguir siendo muy muy importante pero el tratamiento mediante software de las imágenes que tema que toquen que o cojan estas estas lentes yo creo que va a coger cada vez más 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 importancia es decir el machine learning este no si eso es quiero decir con esto que bueno pues que los teléfonos van a suplir porque mucha gente dice jolín pues apple podría haber metido un teléfono nuevo si lo cogemos ya si te parece fernando la verdad es que es precioso me hace un retrato creo que lo he dicho antes y estoy seguro que es el teléfono más bonito por lo menos el color eso es chicos muy muy sucio mira aquí me va a grabar aquí ahí está ricky se está metiendo un cubata ahí está mira ahí ponte ahí es sano que luego esta foto la vamos a poner en el vídeo a ver voy a hacer esto te lo hace en tiempo real ahora sí antes no lo hacía en tiempo real quita el brazo un momento jose ahí aparte ahí perfilamos y esto ha sido así de prisa y corriendo esto en exteriores con una luz con una luz mejor porque ahora mismo estamos con cuatro bombillas nunca mejor dicho y demás pero la verdad que la cámara promete tengo que decir que se ve muy bien es un pedazo de pantalla es una pantalla OLED y hay que decir que que OLED que más en el review más en el review chicos correcto muy bien que no digas más vamos a guardarnos cosas vamos a guardarnos cositas como hace Tim Cook que además llevamos solo unos minutos con el teléfono tampoco llevamos más así que hay ganas hay ganas de cacharrearlo y ustedes van a acabar el vídeo para editarlo y ponerme ya con él yo también así que bueno con él el tiempo que pueda bueno chicos un abrazo muy fuerte a todos por supuesto no os vayáis porque si no es dentro de un ratito será mañana vais a ver el unboxing a Apple Watch Series 4 que también lo tenemos así que quiero añadir sí quiero añadir una cosa chicos olvidaros perdón olvidaros no os olvidéis lo que hemos dicho antes yafun.com ahí tenéis las reservas de estos teléfonos aún no han salido los precios pero os han dicho que en breve en breve van a salir pero sobre todo lo que tenéis que hacer es apuntaros a las ofertas uy las ofertas a los avisos para que os avisen cuando está todo configurado y bien GT Sedia y muy bien y sobre todo Apple 5.com ahí todas las Apple 5x1.com perdón estoy fatal es que hemos madrugado mucho chicos y hemos dormido muy poquito Apple 5x1.com para que tengáis todas las noticias a tope eso es si queréis pasar información de un dispositivo a otro podéis hacerlo con AnyTrans una aplicación para Windows Mac que es fantástica para pasar todo aquello que queráis tiene una interfaz muy simple muy básica muy visual con la que en muy poquitos pasos conectando tu dispositivo al Mac o al ordenador vas a poder transferirlo de un iPhone a otro la información que tienes en el iPhone al Mac al Windows lo que quieras así que descártala muy sencilla además muy muy sencillita a usar dejamos la destina además son nuestros patrocinadores correcto un saludo un saludo así que nada más chicos más y mejor aquí en Apple 5x1 porque ya lo sabéis yo soy Fernando yo soy David y prometemos hacerlo ¡Gracias!